Bueno, me voy a poner a hacer la tarea de la tutoría. Bueno, ya después de tener listo el texto y hacer las cosas, vamos a ver qué podemos hacer. Necesito comunicarme con Cristian, un momento a ver qué estará haciendo el Cristian. Voy a escribirle. Venga, a ver qué pasa. Vamos a preguntarle si ella terminó de leer el texto. Bueno, sí, ya leí el texto. Yo estoy un poco confundido con la información del texto. No sé qué hacer. Me siento muy cansado. Tengo como sueño. Ah, bueno, sí, se ve que sí es buena idea. De pronto va a dormir un poquito antes de comenzar con el texto. A ver qué le enviamos a la profesora para la tutoría 5. Vamos a ver qué, compañero. Yo necesito descansar, si sea en unos 20 minutos. Y en un rato continuamos con la charla. Entonces, yo veo, a ver qué, voy a descansar un poco porque tengo mucho sueño. ¿Qué son los sueños? ¿Realidad? ¿Mentira? ¿Un aviso? ¿Una primera misión? Aún no lo entendemos. No tenemos el permiso para comprimir los sueños. Simplemente son cosas que pasan. Quizás sea la comunicación de un universo paralelo. ¿O simplemente nuestro cerebro nos juega buenas o malas pasadas? ¿O simplemente nuestro cerebro juega con nosotros? ¿No lo sabremos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. El tiempo verdaderamente no importa. Lo esencial es lo que ustedes van a aprender a través de esta serie de situaciones que yo os voy a plantear. Vamos a aprender de siete subgéneros del teatro. Como lo son tragedia, comedia, pieza, farsa, melodrama, trágica y comedia y obra didáctica. Bienvenidos. ¿Lo que yo estoy viviendo es real? Yo soy la persona más libre del universo. La persona más libre del mundo. A mí no me pueden encadenar. No me pueden tener aquí. Porque yo soy una persona libre. Hay malos pajaritos corriendo. Los gatos volando. Yo soy libre. Soy una persona 100% libre. Y esa es mi realidad. ¿Qué pasa? Tu hora ha llegado. Porque yo estoy aquí. Y no vas a huir de mí. Nunca. No, no, no. Realmente, mire, no es por nada. Pero yo siento que si no sirve para esto. Estamos buscando otro tipo de actores. ¿Qué? ¿Qué? Pero, pero si es que yo me estoy esforzando. Yo quiero, yo quiero este momento para mí, por favor. No, no, no. Es que no es justo. No es justo. No es justo. No es justo. Venga, no se hagan un mensaje. Deje el drama. Puse otra cosa. Venga, diga bonais. Bonais. Más duro. Bonais. Más duro. Bonais. Eso es lo que necesita usted. Ese es su trabajo. Dedíquense a eso. Personajes comunes que se enfrentan a situaciones límites en su vida. Eso es la pieza. Personajes que se enfrentan a situaciones límites en su vida. Estoy al borde de esto porque llevo como media hora aprendiéndomelo y no he podido. Estoy al límite de esto. No puedo más. Comedia. Se muestran defectos de los humanos y de la sociedad. Y al final, su objetivo es ser moralista. Por ejemplo, yo tengo un problema. Pero no se los va a decir. Despierte. 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 Me estoy diciendo mal. Pero es que ya estoy cansado. ¿Cuánto tiempo va a durar este sueño? No. O sea, estoy solo. Necesito ir en busca de amigos, de amor. Yo no puedo seguir actuando de muerte. Aunque es chistoso. Porque le hago la vida imposible a este bobo. Me encanta mi trabajo. Pero quiero ser el dejo. Y recuerda que en una tragedia nunca vas a poder escapar de mí. Porque la muerte es inminente. ¡Espíjate! Esas vainas que sueño, güey. Ve. Soñándome con... Cristian. Aunque eso me da una idea. Con eso podríamos estar haciendo el video. Ve. Le voy a comentar... Al Cristian, que se está conectado. Sí. No me la va a creer. No sé cuánto he dormido. No, como no sé. Yo dorme apenas 20 minutos. No, que les pido. Hablé, Cristian. Mire que soñé con que... No se aparecía y estaba narrando como que el... El libro. Se me ocurre a mí que deberíamos... Hacer la tutoría. Y hacer un video narrando ese sueño. ¿Usted qué opina? Ve interesante. Bueno. Esperemos a ver qué contesta Cristian. No cabe duda que permanecemos... Actuando toda la vida. No sólo en el teatro. En la sociedad. Hasta para conseguir novias fingimos. Y luego dejamos salir lo que realmente somos. Permanecemos con máscaras. Actuando. Dentro de la sociedad. Actuamos siempre. Pienso yo que el teatro... Es ese espacio en donde... Podemos interpretar a otro. Sin esperar... Un juzgamiento. Una crítica. Como pasaría en la sociedad. Por eso es tanta gente hipócrita. Falsa. Que le dice uno... Una cosa. De frente. Y otra a sus espaldas. Definitivamente vivimos actuando... En este mundo. Todo es mentira. Todo es una mentira. Ve. Parezco loco hablando solo. Oye, Cristian. Contésteme. Bueno. Esperemos a ver qué dice de... Hacer el video... Como si fuera un sueño. Pues vamos. Paza. Guardate el video. Belector a la pandemia. Pensé. Es duro.